Música Natania cumple dos años en nuestra provincia y te da una gran solución para conseguir tu hogar Quédate ahí y disfruta de la siguiente nota Música Natania como siempre te brinda la mejor opción para acceder a tu hogar Y en esta oportunidad nos encontramos con Max Jepez, el gerente Ahora próximos a cumplir dos años ya de la empresa en nuestra provincia Así es Agustina, estamos en el mes de noviembre cumpliendo dos años ya en la provincia Muy felices por la aceptación de los tucumanos Y bueno, apostando a la provincia para darle la solución de la casa a los creantes Bueno, están en marcha dos proyectos muy importantes, Natania en los Nogales y Alto Plan Contanos un poco los detalles del proyecto de los Nogales Sobre las obras y los planes que le ofrecen a la gente para tener su hogar en este barrio En los Nogales tenemos un barrio que va a ser cerrado Un barrio de 378 lotes Ya con algunos vendidos porque vendemos lotes separados y vendemos también la casa ya construida Así que estamos avanzando en los lotes ya con la gran parte de lotes vendidos Donde el cliente construye a gusto y piacete de él Y después el sector de casas donde nosotros le vendemos todo concluido Con la casa, con el terreno y el cliente elige su forma de pago Eso es lo bueno que tiene Natania Y Alto Plan, ¿cómo está avanzando? Ya van por la sexta losa, decíamos, en la Torre Navellaneda Y Alto Plan estamos avanzando a pasos agendados porque ya a mediados del año que viene A fines del año que viene ya tenemos que hacer nuestras entregas Y también para festejo de los dos años tenemos el segundo terreno ya por adquirir Donde va a ser nuestra segunda torre Y una vez que se construya la segunda, empiece la construcción de la segunda torre Estaremos comprando el tercer terreno Más o menos para que la gente sepa qué ubicación tienen Bueno, la torre ahora que está en la Avenida Avellaneda Y cómo van a ser los departamentos, de cuántos ambientes Todos los edificios de Alto Plan Natania van a estar ubicados a 15 cuadras de alrededor de la Plaza Independencia Van a ser de uno y dos dormitorios Bueno, ¿y cómo es el financiamiento? Porque Natania te da esta posibilidad de entrar y terminar de pagarlo Comenzar y terminar de pagarlo como un alquiler Y el departamento termina siendo tuyo Que es nada más y mucho menos que muy importante Esa es la diferencia que hoy nos acerca a la posibilidad de que nuestros clientes puedan empezar pagando un aporte mínimo Una vez que se hacen de la unidad, siguen pagando una cuota que es ni más ni menos que un alquiler de la zona Pero ya es de uno Bueno, Max, para recordarles a todos por dónde se pueden acercar la gente A informarse más, a por qué no adquirir su plan Natania Y ya comenzar a proyectarse en una vivienda en su hogar con su familia Yo los invito a los tucumanos a acercarse a nuestra sucursal 9 de julio 142, donde los vamos a estar esperando Para sacarle todas las dudas Y les puedo asegurar que no van a encontrar nada igual Natania, con su Alto Plan podés conseguir tu departamento todo financiado y sin anticipo Entrás y lo terminás de pagar como si fuera un alquiler Natania llegó a Tucumán para hacer posible lo imposible Alto Plan de Natania Tu departamento tan fácil como accesible Aportes desde 1.020 pesos por mes Sin anticipo y todo financiado Visitanos en 9 de julio 142 O consultanos al 0800 555 6282 Natania, tu casa sí o sí